Barcelona enfrentando al conjunto del Athletic Club con la pelota Arda Turán mete el centro y gran golpe de cabeza de Iván Rakitic el 1 a 0 en favor del equipo de Luis Enrique gran pase del turco Turán y gran cabezazo de Iván Rakitic para vencer al portero Iraizos y establecer el 1 a 0